¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? Uy, no se les pasó hoy. Es un día muy, muy húmedo. Ya aparecimos en el auto ya de entradita nomás. ¿Por qué te mueves? Porque vos los estás tocando, mi amor. Bueno, estamos con algo acá, vinimos acompañada a Brian al banco. Los chicos no quisieron venir, así que venimos nosotros dos nomás. Un día arriba. Está en un logro. Está en un ciudad para mañana, no sé por qué está. Uy, así. Uy, hicimos los días y me da un sueño y ganas de comer nomás. Miro para todos lados porque estamos justo enfrente de un kiosco. Y como no estamos en nuestro auto, este auto no tiene los vidrios polarizados y se ve todo. Estoy ganando acá como una loca. Eso. Así que nada, bueno. Vamos a empezar con un nuevo vlog. No sé qué número es. Hoy seguramente vamos a estar en casa, no vamos a hacer nada. Porque, como está nublado. Hoy, verá ahí, tiene franco, pero igual. Vamos a estar en casa seguramente. Pero mañana sí, mañana ya no vamos a hacer las compras del mes. Vamos a estar comprando las cosas que hacen falta para el arbolito. Y, bueno, ahí tenemos que buscar un rincón a ver dónde lo vamos a armar. Porque el año pasado lo seguimos arriba de la ladera y yo... Ah, capaz que lo vamos arriba de la ladera. No, hay tantas cosas. Hay un poco de espacio ahí. Saco un poco las cosas que hay y... ¿Qué estás haciendo vos? Estás un loco. Bueno, ayer les subí un... Un short. Creo que se dice. Que son esos videos cortitos. Son esos videos cortitos. Les dije que este mes va a haber haul. Creo que es el primer haul. Segundo. El primer haul que hice es el escolar. Voy a hacer la ropa de las fiestas que voy a estar comprando a los chicos. Así que va a estar. Bueno, voy a aprovechar que estamos allá y comprar ropa de verano también. Ya que necesitamos todos en casa. Pero bueno, vamos a ver cómo nos estamos acomodando. Espero que se escuche porque acá es como una avenida. Ahí atrás. Y se escuchan los colectivos. Les voy a estar mostrando el proceso de la casa. Ya habían empezado el otro día. Creo que no les grabé nada ahora cuando llegué a casa. Les voy a mostrar un poco de lo que fue avanzando el hombre. Por lo visto mañana va a volver ahí. Es un hombre que no va a trabajar todos los días. Porque tiene otro trabajo. Cuando tiene tiempo va a estar yendo a casa. Pero la verdad que avanza bastante rápido. Para estar él solo. Creo que mañana va. Pero con unos ayudantes. Así que va a avanzar bastante. Y nada. Les voy a mostrar todo eso. Y les voy a mostrar... Bueno, las cosas que compremos mañana. Les voy a hacer... Hacer tipo unboxing o algo así. No. Unboxing no. Un task de supermercado. Podría ser. Así que nada. Ay Dios. Tengo una fiaca. Impresionante. Bueno, hoy los chicos no fueron al colegio. Porque no les tocaba ir. Hay un día a la semana que no tienen que ir. Pero cuando fuimos la última vez. El miércoles. Le anunciaron a Tisi que ya termina. El 10. Ya está. Ya pasó de grado. Es la primera del salón que pasó de grado. Así que estoy muy orgullosa de ella. Y bueno, después de Erek... Sí, obviamente es primo al grado. Pasa. Pero todavía no me dijeron nada. Así que estoy esperando ahí. A ver que me diga algo el profesor. Bueno, así que nada. Les voy a estar mostrando lo que estemos haciendo durante el día. Buenas. ¿Cómo están? Aparecimos en el coche. Nos estamos riendo porque fuimos a hacer las compras. Ahora les voy a mostrar desde el otro lado. Y cuando pasamos por el pan rallado a Tisi. Y justo pasa y se le... No sé, se rompió. O justo pasó y ya estaba roto. Y empezó a caer el pan rallado. Y se le cayó todo adentro de las zapatillas. Y está sacándose las zapatillas para sacárselo adentro. Cerrá, Aru. Aru. Cerrá. Aru. Aru. Parecita, mi chulo. Empezamos el macro. Bueno, aparte de todo eso hace un terrible calor. No les mostré adentro porque siento que es como siempre lo mismo. Siempre venimos al mismo lugar a comprar. Así que no había nada diferente. Ni siquiera decoraciones de Navidad porque no había nada más que un arbolito en la entrada. Y nada más que eso. Así que nada. Igual de acá nos vamos a otra feria. Ah, se quedó adentro pagando. Ahí viene. A ver si conseguimos lo que nos hace falta para el arbolito. Y cuando llegue a casa les voy a mostrar lo que compramos. ¿Qué hiciste? Me asusté. Me asusté, sí. Me asusté. Así que nada. Ay, está haciendo un calor. Pero todavía ha sucedido lluvia hoy. Sí, están locos el día. Bueno, es Diciembre, es el mes en que cambia la temperatura acá de Ojo. Por ahí está de franco, así que si vamos a estar haciendo algo nuevo, les voy a ir mostrando, a ver si nos dan ganas de salir a algún lado, lo que sea. Les voy a estar mostrando un poco de lo que hagamos. Bueno, ahora sí. Puse para grabar, recién hice corto. Bueno, ahora sí, ya llegué a casa, no sé, se ve medio rara la luz, pero supongo que es, porque ya es de noche. Bueno, no sé qué le grabé lo último. Que nos fuimos a hacer las compras. Bueno, de ahí de hacer las compras nos fuimos a una feria que hay por acá, que no grabé, obviamente. No grabé porque hay mucha gente. Y más con temas de que ya llegan las fiestas, se pone peor. Mucho, mucho más gente. Así que nada, les voy a ir mostrando si quieren las cosas que fui comprando hoy que necesitábamos. Así les hago. Esta parte se va a llamar de supermercado. Yo no sé cómo se pone la pantalla y la palabrita, pero lo voy a intentar y voy a ir dormiendo en el editor. Bueno, esto, esto, esto lo he comprado. Esto, no sé si está vacío. No, está vacía, esa la dejé. Acá, esto. Sinceramente, o sea, sí, parece mucho, pero porque tenemos la alacena vacía, por eso. Bueno. Bueno. Ay, ¿cómo se llama esto? Vinagre. Vinagre le ponemos para las ensaladas. Compré aceite. Así te compramos tres botellas. Acá hay una sola, pero no la otra. Bolsa de ella. Y hay dos más. Bueno, compré leche porque los niños están tomando chocolatada últimamente. Así que sí, compré mucha leche. Ya me habían dado del colegio el otro día, pero bueno, compré por la duda, porque solamente me quedan tres. Mermeladas. Me encanta mermelada de frutilla. Fideos. Obviamente, fideos nunca puede faltar. Es lo más usual de esta casa. Arroz. Lo preferido de esta casa. Bueno, acá compré polenta, porque yo a los perros les cocino fideos o y lo que sea con polenta. Perchas. Mis perchas se rompieron, así que tuve otra más percha. Estas perchas, no me acuerdo por qué no me salieron, pero creo que entre las cuatro por doscientos es buen precio. Estas gasititas que me encantan, me gustan mucho cuando vienen con las semillas, pero ¿cómo son las? Bueno, a ver qué más. Chocolatada. Bueno, porque como dije, los niños empezaron a tomar chocolatada. Así que le compré. Este es más grande que el del mes pasado, así que le tendré que durar más. Hombre, papel. Este papel me salvó, este papel, todo el mes me duró. Miren, 18 rollos. Buenísimo. Bueno, nosotros somos cinco, así que imagínense. Pan dulce, porque a Bremi me gusta desayunar pan dulce en esta fecha de diciembre. A mí no me gusta con fruta, pero bueno, él se la compró para él. Yo me compré una galletita. Pío Nono. Ay, no hice respirar. Pío Nono. Para hacer con leche de leche. Espero que no se escuche la mochila de fondo. Compré caja de jugo porque, bueno, como dije, somos un montón acá y ya por separado no me servía y no me duraba nada. Así que compré así. Compramos. Ay, acá abajo. Yerba. Aunque tengo un poquito todavía de racín, así grandote que racín a mí. ¿Qué son los que nos dieron mi colega? Pan rallado. Pan rallado. No sé por qué, pero me empezó a gustar mucho el del paquete y no el de panadería. Bueno, antojito de los niños. Unos cereales. Bien ricos. Puré. Instantáneo, obvio. Más rápido y más fácil cuando no tengo ganas de salir o de andar pelando y esperando todo lo que se hagan las papas. Chuker. Ay, ¿saben qué? Hace como dos semanas que me quedé sin chuker. Así que nada, lo primero que hice fue correr a los chuker. Puré de tomate. Puré de tomate. No usamos mucho en verano porque obviamente hace calor. No se come ni nada con los chuker en esta casa. Compré de café. En saquitos los compro para que se haga más café. Porque a la tarde cuando estoy sola tomo mate y gasto yerba al cuete porque yo tomo tres mate y no tomo más. Jabón líquido para lavar la ropa. Me encanta ese jabón. Bueno, a ver, acá las cosas de limpieza. Me compré otra esponja porque la mía ya no da más. No da más, así que me compré otra esponja. Desodorante. No sé si voy a mostrar las marcas, pero bueno, como no es propaganda lo voy a mostrar igual. Desodorante. Jabón. Yo no uso esto, así que voy a usar lo de naturaleza. Pero a ver, yo le compré eso. Gel para Brian. Y últimamente lo estoy diciendo yo porque me quedan los pelitos de flequillo que se me salen de las trenzas. ¿Qué más? Pasta. Ya andas, pasta. ¿Qué compré? Bueno, detergente. Cambié un detergente más barato que ese. Pero bueno, hay que ahorrar un poco. Estamos en diciembre. Y sé que diciembre gasto mucho. Bueno, shampoo. También cambié el shampoo. No compré el de siempre. Compré este que es más barato, pero es más grande. Así que espero que me dure porque a mí los shampoos se me hacen rapidísimo. Bolsas para la basura. Porque no sé por qué, pero no me dieron bolsa. Y se prevén que ya no tenían más. Rejillas. Y sacó la vieja que ya no da más. Toallitas y entre más. Tengo, pero las compro por si las moscas. Virulana. Y... Crema enjuague. De aloe vera. Bueno. Aceite, como les dije. Acá están las otras dos botellas. Y una anana fish. Porque como estamos en una época de fiesta, obviamente. A ver. Compré más. Esperen. Compré. Yogur. Esto no va a poder. Yogur para mis niños. Mayonesa. Mayonesa natura. Porque la mejor de todas es la de natura. Compré dulce de leche para el pionono. Ah, ¿qué tenía uno? Bueno, no importa. Y compré crema. Que la última vez dije. Voy a comprar crema para hacer con durazno. Y ahora me devolví de los duraznos. Y pensé que este era crema la otra vez. Y era queso. Así que. Bueno. Ahora me compré crema. Les voy a mostrar las otras cositas que compré aparte de la mercadería cuando me fui a la feria. Que era algo que sí o sí teníamos que comprar. Perdón. Perdón. Estaba en el piso. Las estaba usando. Me compré estos gomones. Uff. No saben lo que me encantan. Son súper cómodas. Les compré a los chicos también ojotas. Pero bueno. Eso se los voy a mostrar después. Porque la tienen puesta. Y no están acá en casa. A ver. ¿Qué más? Vamos a ver con las zapatillas de Tichy. Bueno. Acá hay una dos gotas. A ver. Bueno. Acá. También tengo las zapatillas de Derek. No. Nada más. Solo eso. Porque después le compramos un cinto para Brian que necesitaba sí o sí. Una gorra pero la tiene puesta. Un chin para Brian. Pero creo que no es tan importante acá. Eso. Así que no lo voy a mostrar. Así que nada. Me voy a poner a ordenar todo esto. Creo que lo peor cuando estás cansada es eso. Tienen que estar ordenando todo esto. Así que nada. Me voy a poner a limpiar esto. Lo que sí. Las voy a invitar abajo. Si no están suscritas. Acágan a suscribirse abajo a mi canal. Así ven todos los videos que estoy subiendo. Estoy yendo bastante más seguido. Y si tardo. Es porque el internet no está funcionando bastante bien. Mañana me voy a comprar las cosas de Navidad. Pero ese va a ser como un jaul navideño. Así que ese no lo voy a subir ahora. Voy a cerrar el video ahora. Porque si no se hace muy largo e infinito. Voy a cerrar grabando un poquito mientras ordeno. Y nos vemos en el próximo video. Denle me gusta. Comentenme desde donde me están viendo. Obviamente. Así yo me entusiasmo un poco más. Así que. Besitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!